Buenas noticias para migrantes ecuatorianos que aparentemente fueron estafados por una empresa de envío de paquetería. Desde este lunes comenzó la entrega de los artículos que permanecían embodegados por cerca de un año en el puerto de Guayaquil. Tras varios meses de investigaciones, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, finalmente inició la entrega de los menajes de casa y otras encomiendas reclamadas por cientos de migrantes que mayormente volvieron al país en 2015. Recordemos que estamos hablando de 50 contenedores de 9.500 bultos, es decir, estamos recién iniciando en esta devolución de todo lo que significa esta paquetería, una gran cantidad de mercancías dentro de un proceso que no es el normal. En este primer despacho se entregó las pertenencias a tres de los afectados. Dos contienen vehículos, el otro alrededor de 19 bultos. Hasta el día de hoy se ha dado la orden para la entrega de 44 menajes de casa, por lo cual estamos haciendo también un llamado al resto de migrantes. La Fiscalía General del Estado y la SENAE iniciaron dos procesos contra la empresa de paquetería, uno por estafa y otro por evasión. La firma con sede en España enviaba la carga como homenaje sin el conocimiento de los dueños. De esa forma, evitaba el pago de impuestos. La Fiscalía lo que hizo fue las gestiones pertinentes para que la aduana proceda a la entrega de estos homenajes de hogar y paquetes que son motivo de esta diligencia. Los perjudicados pueden informarse en el website de la SENAE los requerimientos para reclamar sus pertenencias. Informó Ítalo Ruiz.